Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios. Informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será 16 grados, mínima de 1 grado y cielo completamente despejado y soleado para nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 18 de agosto, es el Día de la Prevención de Incendios Forestales. Esta fecha se celebra para concientizar al público sobre las consecuencias devastadoras que producen los incendios forestales y la protección de la naturaleza. El informe epidemiológico para nuestra ciudad, según informa el Comité Operativo de Emergencias, en el día de ayer se procesaron 14 muestras, de las cuales 13 han resultado negativas y una positiva para COVID-19. En la actualidad, contamos con 19 casos activos y 19 domicilios se encuentran aislados. La información acerca del cronograma de pagos del ANSES para el día de hoy, cobran jubilados y pensionados que cobran hasta 42.178 pesos con DNI terminados en 7 y los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, DNI terminados en 7. También cobran los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 5. La información desde nuestra ciudad de Chilecito, en Famatina sustrajeron varias bolsas de cemento. La policía informó que el sábado, a través de un llamado, alertaron que había personas que estaban trasladando bolsas de cemento de un galpón en cercanías a la Municipalidad de Famatina. Tras un operativo, personal policial logró detectar que detrás de un murallón había 12 bolsas de cemento tapadas con ramas y cartones. El 28 de agosto se realizará la fiesta por el Día de las Infancias en nuestra ciudad. Será en el Parque de la Ciudad con la participación de las áreas municipales. Así lo confirmó el Intendente Rodrigo Brizuel y Doria. También el funcionario ratificó los festejos en varios distritos, además de colaborar con insumos en diversos barrios. En cuanto al resumen de lo que nos dejó la visita de Alberto Fernández a nuestra ciudad, en el día de ayer dejó inaugurado el nuevo Jardín de Infantes de Mayigasta. El presidente junto al gobernador y demás autoridades municipales inauguraron este miércoles por la tarde el nuevo edificio del Jardín de Infantes número 87 que desde hace 54 años alberga en sus salas niños y niñas de la primera infancia. Además, el presidente hizo la entrega de 78 viviendas de tres dormitorios en los altos de Chilecito. Al respecto, el gobernador indicó que estamos creciendo, desarrollándonos, construyendo obras que necesita nuestra gente, generando oportunidades laborales y potenciando el servicio educativo y el turismo. Contrastó además el modelo federal del gobierno nacional que distribuye calidad de vida y dignidad. Al respecto de la entrega de estas 78 viviendas en el barrio Los Altos de Chilecito, lo que el presidente mencionaba era que iban a recibir las llaves de su nuevo hogar. La novedad de estas viviendas es que son las primeras viviendas de tres dormitorios que se entregan en nuestra localidad. Al respecto de esto, también varios funcionarios se han manifestado respecto a la importancia de la visita presidencial. Es un gran orgullo recibir un presidente, destacó el ministro de producción de la provincia, Fernando Rejal, sobre la presencia de Alberto Fernández en nuestra ciudad. De igual manera lo hizo el senador y ex intendente, Lázaro Fonsadía. El presidente quiere mucho a Chilecito, es lo que han remarcado. También han recorrido diversas obras junto al gobernador Quintela. Son las acciones a desarrollar durante la jornada de ayer en el marco de la visita de Alberto Fernández a Chilecito. También el ministro de Tierra, Sariel Puizoria, destacó el recorrido de toda la acción de gobierno que viene desplegando su ministerio. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!